¿Qué es la invocación? Que es un poema al Señor, es una oración al Señor Y vamos a escuchar un dueto bello, hermoso Siga glorificando al Señor en su corazón Quiero servir con tu vino Señor Dame por siempre la fe e la inspiración Y lleno a mi alma dentro de un grande amor Tú, mi Jesús, también siempre cantador Para seguir viví ocupado en tu labor Quiero volar tan mayor que un cual Trabajar a fijar Y para ser en el que perseverar Si tu palabra ilumina siempre mi ser Podría alcanzar tu grande salvación Y al fin, Señor, podré yo tu rostro ver Y para siempre vivir en tu mansión Oh, mi Jesús, también siempre cantador Para seguir viví ocupado en tu amor Quiero lograr tan mayor triunfante Trabajar a sin más Y para siempre en el que perseverar Lámpara es tu palabra aquí a mis pies Que me guiará para siempre, oh Señor Y tu recibe, oh Dios, mi perviente pres Pues yo te imploro buscando tu amor Oh, mi Jesús, también siempre cantador Para seguir viví ocupado en tu labor Para seguir viví ocupado en tu labor Salvar, para hallar, para triunfar Trabajar a sin más Y para siempre el que perseverar